Hola que tal, aquí Rola Lugi y os traigo una pregunta esta no es mi... para que veáis que yo en mi canal suelo poner noticias para que vosotros enteráis pero hay una duda que tengo yo con el Call of Duty que no sé cómo cogerla, en los desafíos de las armas hay un desafío que se llama, mata, me parece que son a 100 enemigos inclinándose, no sé cómo hacerlo si me decís que soy muy tonto, pues bueno, pues es que es así pero es que no tengo mi idea de cómo hacer el desafío si vosotros sabéis explicarme cómo es el desafío para poder hacerlo pasar, porque tengo el camuflaje ese de alguna arma que me falta y tengo a lo menos una muerte dos muertes, pero no sé perfecto lo que quiere decir en sí el desafío no sé si es que el muñeco tiene un asunto para que estando detrás de alguna cosa se pueda empinar para poderlo hacer, porque pone inclinado que mate a 100 enemigos inclinados, pero no sé si es cuerpo a tierra si es que te tienes que poner detrás de algo para poder inclinarte al asumarte o tienes que hacer pegando un zarto no tengo mi idea, o sea que pongo este vídeo de ayuda porque no sé lo que es mata a 100 enemigos inclinados si vosotros habéis pasado este desafío, porque yo sé que muchos ya tendréis el arma de oro decídmelo porque no llego a comprender qué es esto de inclinado y otra cosa voy a subir algunos vídeos en francotirados porque últimamente me estoy inviciando estoy haciendo un desafío para sacarme el hombre este Melenú y voy a intentar que ya llegando a lo último voy a intentar hacer una serie más o menos porque son 850 muertes para tener el hombre Melenú y yo no soy muy bueno con el Franco, o sea que voy a intentar a partir de ahora que me parece que son 500 muertes con el francotirado de grabar hasta que llegue al señor Melenú, o sea que más o menos va a ser una serie y otra cosa voy a intentar también subir algún que otro vídeo con... eso lo subiré creo hoy con la escopeta, porque la primera escopeta le pasa como a la del Modern Warfare 3 la primera escopeta que tenía también y también la escopeta que tenía el Blackhawk las primeras escopetas siempre son las que matan más y son muy parecidas a las trikas que tenía en Modern Warfare 3 y voy a subir algún que otro gameplay pero sobre todo este vídeo haz de petición a vosotros que jugáis el Call of Duty para que me explicáis cómo puedo sacarme el desafío este de matar 100 personas estando inclinado explicarme cómo hay que ponerse para sacarse ese desafío porque yo no lo llego a entender cuál es yo sé que me tiro la mayoría del tiempo corriendo por todo el mapa y a lo mejor eso lo tienes que hacer parado pero para eso también os lo pregunto cómo se puede hacer este desafío porque a lo mejor hay mucha gente también que no lo desconoce de entre los que me encuentro yo bueno pues nada más venga hasta luego